¿Qué es Ni Una Dieta Más? Yo soy el Dr. Salomón de Ni Una Dieta Más. ¿Qué es Ni Una Dieta Más? Es un tratamiento para las personas que engordan por tener cerebro de gordo. El síntoma principal de las personas con cerebro de gordo es levantarse en la mañana y no sentir hambre, pero sentir mucha ansiedad por comer en la tarde. Y eso es algo que con la fuerza y voluntad no se puede controlar. Entonces, a través del libro Ni Una Dieta Más, que no lo tienen que comprar porque lo pueden descargar en la aplicación para iPhone y Android y la pueden descargar gratis y también se llama Ni Una Dieta Más. En el libro Ni Una Dieta Más les explico cómo curarse el cerebro de gordo. Las proteínas son mucho más potentes para causar saciedad. El huevito es bueno, el atún es mejor, el queso es mucho mejor y la proteína whey es impresionante su efecto para quitar el hambre. Entonces, hicimos un batido de proteína, que se llama Ni Una Dieta Más, para que sin sustituir la comida, se lo tomen al desayuno y en la tarde no tengan ansiedad. Y una Nutella también sin azúcar y también con proteína, con esa proteína whey, para que los niños, especialmente los niños dulceros con ansiedad, puedan dejar de comer chatarra y poder disfrutar de los dulces. También quiero que se apoyen con los tres alimentos que actúan como metformina para adelgazar, que son el vinagre, el aceite de coco y la proteína whey. Les va a ayudar muchísimo a las personas que sienten ansiedad, especialmente a las personas que aumentan la grasa del abdomen, para que se mejore su resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una enfermedad hormonal que causa ansiedad en las tardes, causa aumento de peso en la grasa del abdomen, en las mujeres hace caída el cabello y cabello grasoso. Y bueno, sin tratamiento no es suficiente para poder controlar la ansiedad con la fuerza de voluntad. Es necesario apoyarse con los alimentos buenos, con los alimentos que quitan el hambre. Otros trucos importantes, por ejemplo, nunca se tomen un jugo de naranja porque tiene la misma cantidad de azúcar que un refresco y la fibra y las vitaminas se quedan en la naranja. Cuando uno la exprime solamente sale agua y azúcar. Un jugo de naranja es comida chatarra. También otros carbohidratos que tienen mucho azúcar y mucha gente no lo sabe, son el pan, el arroz, los cereales, son puro azúcar. Entonces mejor traten de reemplazarlos por otros carbohidratos mejores. Por ejemplo, hay frutas que tienen mucho azúcar y frutas que no tienen casi nada de azúcar. Por ejemplo, la banana es buena, pero no tanto. La uva también tiene bastante azúcar. La fresa es mucho mejor. El aguacate es excelente porque casi no tiene nada de azúcar. Y el coco es buenísimo. Actúa como metformina para adelgazar. Porque la grasa del coco, el cuerpo no la puede almacenar, no la puede convertir en barriguita y quita el hambre muchísimo. Me pueden encontrar como ni una dieta más en Instagram, en YouTube, en Facebook y yo prometo contestarles, ayudarles para que puedan adelgazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!